¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí un día más con BrianGT ¿Qué tal Brian? ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien? Sí, bueno No nos quejamos Bueno pues, oh, ¿qué le ha pasado a esta cinta? ¿Qué le ha pasado a esto? Esto ahora es algo potable Esto es que me quedé yo ayer arreglándolo Y bueno, ahí dividí zonas, pusieron el tinkers allí El huerto ya es algo lógico, aunque tiene creepers Vamos a dormir, hombre Las cámaras tienes tú, ¿eh? Sí, las tengo yo las dos Tenemos que tener una cama fija y una cama de saco de dormir para llevarnos Porque esto ahora sí Ahora lo tenemos que quitar para irnos de camping Porque hoy nos vamos a ir a investigar Hoy nos vamos por allí fuera Espera, que hay un creeper allí Jodiendo la marrana ¡Todo lo mate! ¡No, no, no lo mates! Ya está A ver si... Vale, pues me voy a hacer una armadura de bronce De lo que sea Bueno, pues los cultivos ya son algo viable Ya tengo trigo y ya tengo cositas Espérate, aquí no tengo comida para irme, ¿sabes? Pues carga, coge algún follete o lo que sea Esto está todo bien... Bien chulo Aquí, ya había algo por aquí Hay carne de zombi Tenemos hierro y tal Pero no tenemos lava Necesitamos mucha lava, ¿eh? Necesitamos... Tengo que pillar al cubo El cubo lo tenías tú ¿Qué? ¿Qué cubo? El cubo lo tenías tú Sí, yo tengo cubo El pico de bronce O sea, de cobre es normal, ¿no? O sea, dos palos y un... Sí ¿Hay semillas? Eh, no, como tal no Las... Están todas... Están todas plantadas A ver si quieres quitar, pero... No, da igual A ver, ¿quién quiere ser mi comida hoy? ¿Tú? ¿Y tú? Me hace también una espada Ya que estamos... Que estamos para gastar De esto... Si algo tenemos es cobre, ¿eh? No... No, tranquilo Si cobre vamos a tener Si hay cuatro tipos de cobre Ah, de cuatro mods diferentes ¡Hala! ¿A la qué? Me ha acabado un pollo, loco Bueno ¿Qué ha pasado? Nada ¿Qué has hecho? Me ha acabado un pollo y lo ha matado Pobres pollos Vale Pues ya tengo todo mi equipamiento ¿Quieres algo? ¿Una espada o un algo de...? Ah, bueno Si tengo la espada esta grande La guay Un pico de hierro de estos De bronce que te di No me lo has devuelto Toma Ven Ven y te lo devuelvo Espérate Estoy aquí con el pollo Pues necesitamos la... Coge cubos ¿Cuántos cubos tienes? Uno Si no tenemos hierro Se lo hace un tío Espera Espera Aquí hay hierro Haz uno más Aunque sea calentándolo en el horno Bueno No tenemos la esmelteria Es que para coger al menos Un montón de cubos de lava Nah, ya volveremos Es que estamos muy mal en ese aspecto ¿Eh? Hombre, tranquilo Vas en un teletransportador y au Eso son muchas esmeraldas ¿Eh? Nah Vale, pues voy a recoger un poco la cosecha Esa es alguna ¿Tú ves alguna? Es que no sé distinguir Esta es esta salida Vale ¿Esta? Sí También Esta es también Esta también Esta también Esto ya es algo sostenible Esta no estaba Esto ya es algo que produce A ver Qué rica la chuguita Ya ves Esta es esta salida Ya no hay más Ay, 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 ay Nos falta la lona La tienda de lona Es que a mí se me buguea No sé por qué Es que hay que poner primero la tienda En un espacio grande Y luego la Y luego lo otro Tú qué vas a saber Tú no sabes nada Cuando las nieves Un momento No tengas prisa Si ahora es Las coordenadas Como las tenemos apuntadas Ahora es Nos vamos Ya Sí, en el otro vídeo ¿No puedo? Sí, sí, sí Estoy convencido Vale, vale Si no, mira F3 Ya está En este vídeo Lo vuelvo a mirar Y ya Lo tenemos Guíame porque yo no tengo ni puta idea ¿Eh? No tengo ni idea Así que guíame Ya te guío Tranquilo Vale, tengo Dos tiendas de lona Voy a coger dos barcos Y un poco más de madera Por si las moscas Y tierra Qué bonita está quedando mi casa Por si acaso ¿Qué? Que qué bonita está quedando mi casa Ya ves Con todo lo que te la has currado ¿Eh? Sí Vale ¿De dónde andas? Aquí Vale, pues voy A TTP No, hombre Pues que mira ¿Dónde estoy? Ya estoy aquí Oh Vale Pues en qué dirección vamos Pa' allá Pues vamos pa' allá ¡Eh, ovejas! No las mate No puedo matarlas Por eso Me las mate Con las pistas Ya como es el doble El triple O sea Podríamos Guardarlas O sea Hacer un coralito Tenías un coral de vacas Lo vi abajo Es la cosa más triste Que viste en mucho tiempo Más ronco Esto es Cobre, ¿verdad? Sí ¡Ay! Nos hemos dejado los campfires ¿Qué más va? Pues va Tú no vas a emocionar nada Pero También, ¿verdad? Pero tú sí Te puedes hacer unas chuletas Además el marshmallow Tenemos que hacerlo El marshmallow Sí que puedo comerlo Eso es azúcar No sé cómo se hace Pero puedo hacerlo Venga Una jungla Oh, sí Bien Eso es caca gratis Eh, una casa de... ¿De bruja? No De bruja De esto, de... Arcilla ¿Por qué hay una casa de arcilla? Pues mod ¿Qué mod? Bueno ¡Ey! ¡Ey! Aquí hay resina, ¿eh? ¿The fuck? Ah, que hay... Es que hay soldaditos De arcilla Sí, si quieres Están en el cobro No, 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 no ¿Qué voy a querer? Eso, eso ya En un futuro episodio Puedes darlo de esclavo Si quieres Si no haces nada Mira, a la vez que nos habíamos dejado la tienda Pues sale Ya tenemos tienda Pero tío Bueno, vale Como le robas a este hombre Mira, pero me va a llevar Me va a llevar el campfire Pero tío ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora que le ven Era débil Si hay otro Que se vaya con su amigo ¿Hay otro? Vaya ¿Dónde? Vaya adelante Oye tío Me está viendo Aquí Espera, espera ¿Has visto dónde estás? Este Está maravillosa agua Buguead Bueno, no No, no En realidad no Está cumpliendo las leyes Pero es muy raro Tiene una lechuga A ti Sí, no, no Sí Eso es bueno Que tú estás yendo a por el A por los animales Y yo cojo la lechuga Pero bueno La lechuga es salud Por la cama al menos Este da Ah, por una esmeralda al cuchillo ¿Qué? Ah, ¿qué? Pero si hoy no me has dado la cama Me has dado su tienda ¿Todo? ¿Qué es con la tienda? No querías con Javi Pues ya venimos No, no Si ya había cogido ¿Se supone que tampoco puedo usar Puedo hacerme flechas Porque soy vegano Y no puedo usar nada Hecho por los animales? No, no No puedo usar plumas ¿Cómo lo veas tú? Oh, shit Eh, hay mucho hierro, eh Y lava Y lava Y lava Y lava Y lava Y lava Espera, la lava Así que la voy a coger No te mueras Por favor ¿Quién te crees que soy? La lava Es importante La tengo ¿Qué? ¡Uy! Mierda Brian Brian Dime Hay un esqueleto Espera, tengo arco Tengo arco Tengo arco Te está dando a ti, eh Ya voy a salvarte Hola, buenos días Ya está Vale ¿Podría haber salido peor? Has tenido suerte Que no son los nuevos esqueletos Ah, los de la 1.10 No sé qué hacen No, nueve ¿Nueve? ¿Me sabes? Son las 1.10 ¿Qué hacen exactamente? Porque son tan Son como una mini torreta Que la pa 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 Ahí, a meterte flechas Le han aumentado la frecuencia Más Bueno, esta ravine También es importante Podemos Es bueno saber Que tenemos una ravine cerca Sí, está bien Yo te sigo, eh Con Sí, tú tranquilo Es que no me pierdo Ahora acabamos en casa ¿Te imaginas? Yendo hacia aquí Yendo hacia el sol Acabamos en casa Bueno, sabemos que tenemos que ir hacia ¡Eh! Espera, he olido He olido He oído lava Bueno, está bajo tierra Da igual Hay que encontrar un pueblo ¿Ayer? Sí ¿Dónde? No, que hay que encontrar No que yo... Ah, que hay que encontrar Sí, sí Toma, toma, toma Un... Un pati Te da un pico ¿Lo has visto? Un pico ¡Ay! 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 Un cubo de lava Jope Eso de tirar un cubo de lava al suelo Entonces... Puede salir bastante mal la cosa Peor es llevarlo en el bolsillo No sé qué decirte Deberíamos dormir ¡Hala! ¡Qué lagazo, ¿no? ¡Hala! Nos ha pegado los dos Sí, deberíamos dormir Aquí en la cueva Que así nos refugio ¡Oh, shit! Mejor no, ¿no? ¿Eh? Había uno Sí, vamos a la cueva ¿Seguro? Sí Esto acaba ya O sea, esto acaba aquí Ponemos esto aquí Ya está Vamos a dormir aquí Vamos a montar la tienda y todo Es que esto ocupa 6 bloques, tú Ahí ya lo ha montado Parece que te he dicho Sí, seguro, pero bueno Sí, sí, sí Que es seguro Tras mi, bro Vale Ya estoy durmiendo ¿Qué haces? Dormir Ah, vale, que ya te la habías puesto Iba a ponerla al lado Vale, tío Si es que ahí no cabemos Te lo he dicho Sí cabemos Hay que hacer la... Ay, hay que hacer la... Fuck, espera Ahora Hay que hacer la... La linternita y todo Hay que hacer todo eso La linterna es cara, ¿eh? Tengo que ir al nether A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llama? Lanter Lanter Cristal y oro Hombre Carísima No, no También usaba glowstone Ah, hay que usar... Vale, hay que usar glowstone Verdad Vale, estaba mirando la de off ¿Y qué más había? ¿Era un cofrecito? ¿Cómo se le mete un cofre a esto? Con el botón derecho Bueno, es que el problema es que meterle un cofre a esto es para quedarse ahí Exacto Bueno, pero en nuestra casa podemos dormir al raso y tener una tienda afuera En vez de camas, dormir al raso ¿Dónde estás? Aquí arriba Cabando oro Cabando oro Sí, porque se engraba Todo ese cago Ah, no, tú sé, tú sé ¿Dónde estás? ¿Pero dónde han? Pero... Vale, sigue las explosiones y allá las abrayan ¿Tú qué sabes de...? ¿Hm? ¿Tú qué estabas estudiando y esas cosas? ¿Qué? No, nada Tú estabas estudiando y esas cosas Sí Cuando... Cuando acabes me haces la instalación eléctrica, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Es qué? ¡Eh, una tomatera! ¡Sí! ¡Dame los tomates! ¡Sí! Has tardado en darle a la planta, ¿eh? Sí, tendré en casa Es que no le quería dar a la planta Quería ver si, si, quitando el bloque de abajo se salía ¿Ya quedé de allí? Es bien maíz ¡Ah! ¡Mais, maíz, maíz! Necesito mucho, a ver, necesito mucho A ver, los vegetarianos Necesitamos gran cantidad de comida Pues si no... ¡Oh, vaya la puta! No, estos eran los maníes pelados Estos eran los maníes de mierda Tengo la voz de la censura, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Pues conforme lo digo ¿Qué me has dicho mierda? Pues no... No lo sé ¿Vale? Déjame Ya está Lo he hecho, he hecho, está Vale, vámonos Vale, tira Que quite, ¿qué? ¡Ay, que me caigo! ¡Oye, cuántos voy a ir! Vale Vamos a aprovechar Cojones Cojones Cojones, 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 cojones Si da igual, si en realidad el Minecraft queda un punto del Minecraft en el que te alimentas solo de patatas, está detrás tuyo el maíz Es que no lo veo, son maníes de estos de mierda Los maníes es que hay que hacer algo con ellos, hay que pasarlos por algo para que ellos se pueda comer Lo cual es absurdo porque un maní en teoría te lo puedes comer de normal Es un cacahuete Y encima te lo da pelado, osea que no... Deberías poder cocinarlo No, no, no puedes, lo intenté No, no, que deberías poder, digo Pues si, por poder ¡Hijaputa! Eso falta, eh, deberías ponerte la otra vez No, 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 ha sido justo antes de quitármela Ahí va Cuatro osos Bueno, tres Sigue Oye, que tu no puedes matar osos Nos están atacando Si es de defensa propia si que puedo No, no, no puedes No, 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 si que puedo Si que puedo No, 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 perdona, perdona, si que puedo Pues nada, a ti si que te puedo dar Quédate con el oso Si que puedo atacar animales, si es de defensa propia No puedo matar un cerdo que me esté mirando y no me esté haciendo nada Pero si tengo un oso atacándome Que no, que no, que no puedes Que si que puedo Que no, que no Que no, que no Oye, no cuestiones mi veganismo Que eres defensor Pero Pero no, pero vamos a ver, no es lo mismo Que yo esté triste, es que tú no sabes lo que yo sufro cuando he atacado al oso, eh Dejame un momento que estoy hablando con estos señores tan amables Es que tú no sabes lo que he sufrido yo con el oso, eh He sentido su dolor He sentido cada flecha que le he dado, la he sentido en mis carnes Por cierto, me quedan 19 flechas Ha sido lo, lo más horrible que he sufrido en, 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 en mucho tiempo Pero era necesario, porque me estaba atacando No me estaba atacando, estaba mirando Me estaba atacando, estaba viniendo con ánimo de matarme O no, igual te hay que dar un abrazo Oh, pero eso no lo sabremos nunca, le vas a preguntar al oso Claro, pero no tenías que dispararle, o sea, que le he atacado A ver, a ver, no, yo, ha sido tú el que lo ha matado Yo solo le he acariciado con la flecha, pero está justificado, venía a atacarme A ver, si yo encuentro un oso de espaldas que no me está mirando, no puedo ir a matarlo Pero si me está matando, si mi vida corre peligro Oh, va a pesar Si mi vida corre peligro, eh, setas rojas también las quiero Porque tengo muchas de las otras, pero rojas no Brian ¿Qué? Ven un momento ¿Has estudiado Herbología o algo así? ¿Esto es posible? ¿Esto es posible? No O sea, que haya una seta encima de... En Minecraft es posible No, ya, pero... No sé, me falla lo del micelio Eres un monstruo Voy a darte vergüenza Vale, vale, pues luego no te vas a ver tú la cama Fija ¿Para qué? Si hay sacos de dormir Pero sacos de dormir también se ven con lana Que voy a darte vergüenza Pero yo les he cogido ya fabricados Pero igual es dormir en el suelo Oh, eh, eh, eh Una mineshaft Vale, vamos para allá ¿Vamos para allá? Bueno, espera, primero quiero coger el uranio Pero no podemos coger el uranio aún, ¿no? Eh, aquí hay lava Tienes tú también... Tú también tenías... Cubo, ¿verdad? ¿De qué? Si, tú también tenías un cubo No Todavía a ti Pero tú no has dicho que tenías uno Claro, y te lo di a ti Ah, solo tenemos dos cubos Pues ahora haremos... Ahora haremos... Ahora calentaremos un poco de hierro ¡Mira, un oso! No le puedes pegar Ven a matarlo Ahora, ahora... Hay dos Ahora sí que voy a pegarle O debería subir Porque vemos que se veía, no? Oye, es que me revienta ¡Eh, da piel! Podemos usar la piel para... Sí Tío, hay una fiesta de... A la que ya voy fue, ¿en serio? Ahí hay un... Ahí hay un... Ahí hay... Esas son las... Berries de experiencia, ¿verdad? Supongo, no sé ¿Estas donde las arañas? Sí, donde hay... Se ve un puñado de arañas Esas son las berries de experiencia Eso lo planta... Eso... La cosa esa de experiencia solo O sea que... Eso, cógelo Ahora nos queda un spawn de arañas aquí El spawn de arañas, rompelo No quiero... Si vamos a hacer trampa que sea de zombies Que por cierto, pensé que con los pinchitos esos que hiciste Podemos hacer una trampa de experiencia muy fácil Aparecen y se pinchan Ponemos un... ¿Hay hoppers en esta versión? Claro Y ya está Ponemos un hopper y ya está Vías no queremos, ¿verdad? ¿Y está a perderse? No, no, no... Si no... La verdad es que no ¿Está mancha que venga para estar? Algo también te digo Si va a ser de diamante o algo Me necesitaríamos un poco más profundo Ya, pero hay maiza Espera, ¿tú vas poniendo antorchas? A ver, vamos juntos Porque si no vamos a ir poniendo antorchas como por su lado Y no vamos a saber dónde estamos Perdón Perdón, 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 perdón Que no es que me dé miedo y quiera estar a tu ladito A tu vera, cuando me des calor Pero... Quita la picha Brian ¿Qué? Ana no está Y Alex tampoco Llevamos muchos años en Levia Games Pues que siga siendo eso, solo años ¡Ay Dios mío! ¿Qué quieres? ¿Que sean décadas? ¿No quieres que sean décadas? ¿Ni lustros? He dicho años, no tiempo que no sean décadas ni lustros No tiene sentido lo que has dicho, eh Tu calletita ¡Ah! ¿Querías hacer...? ¡Ah! Creo que ya te he pillado No tiene gracia Eres un homófobo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices? Es de homófobo No sé, has empezado tú Aquí hay uranio, no lo podemos picar aún, ¿verdad? Que sí, con el de hierro Pero no tenemos de hierro ¿Tienes cobre? Sí Pica con el de cobre Pues no Ahí va un cubo Ahí va, he encontrado una silla de montar Y cosas ¿Pero qué vamos a hacer con el uranio? Si aún no podemos... Guardarlo como un día ¿Tú sabes hacer una central nuclear de uranio? Sí Pero no te aseguro que no explote ¿Sabes hacerla para que no explote? Bueno... ¡Eh! ¡Me ha dado la cabeza! Tengo una cabeza de esqueleto ¿Podemos hacer la voz de la homofobia? ¿Es qué? Si alguien dice... no sé La voz de la... no de la censura La voz de la... No sé... Algo que sea la... la cabeza te la pones cuando dices algo Pues yo no he hecho nada de voz No, pero... Me... que... que da igual que podemos hacer eso La voz de algo ¿Qué se te ocurre? Yo diría la voz de la explicación Cada vez que voy a dar una explicación inteligente o algo... así Me pongo eso ¿Para va? Tirarle si te hace ilusión Bueno, a lo mejor la podemos dejar simplemente sobre la... Sobre la... Sobre la... Sobre la esmelte y pasar de todo ¿Ves? Ah, pues todos los monstruos te sueltan cabeza Es por la espada, ¿verdad? Ahí va Nos hemos... nos hemos separado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más va? Pues yo he seguido para... adelante Por la base es que tú te has sido para otro lado Yo me... me desvío un poco Bastante ¿Que si no sabes dónde estoy? ¿Eh? Ah, que creo que ya sabes Que si no sabes dónde estoy, que no... ¿Que cómo vas a saber cuánto me he desviado si no sabes dónde estoy? Pero en una silla No, no... No, no entender Joder Hostia Ángel Dime Échame una mano Compañero Que me están aquí dando... Pal pelo Las arañas A ver, si me... Pones delante tuya No, es que hay un spawner Esto estaba burlado Qué asco de arañas, tío No envenenan No, lo cambiaron ¿Ah, sí? Sí ¿Pero oficial? Esto lo rompo, ¿verdad? Ah, lo rompo ¿Pero oficial? Sí ¿Para siempre? ¿Qué dices? Me entero ahora, eh No sabía muchas cosas, desde que... No sabía que no... que las arañas ahora no envenenaban Qué absurdo Bueno, a ver, era horrible, porque con un toque estabas envenenado y te tirabas la vida envenenado, pero... No sé, qué raro Coge eso del suelo Mi madre me dijo que no cogera cosas del suelo Ahí no hay nada, ¿verdad? Ah, no, sí, sí que hay Que no dejes pasar el hierro, luego nos va a faltar Ahí no ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¡Oro! Y latas de tin Y pan Y se... ¡Ah! ¡Semilla de melón! ¡Semilla de melón! Toma, vamos Son mías, son... Bueno, a ver, no te faltan melades ahora, no tengo hueco en el inventario, pero... Pues usa la mochila que para que la tienes Sí, pero también la tengo más o menos llena, eh Pues no se me va a dar esa paña Bueno, yo también la tengo así llena Pues ya está, me vino de mierda, tío Voy a comerme ore berries de experiencia Que por cierto, ahí hay más, ¿verdad? Sí Aquí hay lava, ¿seguro no tienes un cubo? ¿Seguro? Si te lo se da a ti Pues necesitamos un cubo Hay un puñado de hierro, macho Coge, coge, coge No es gratis Espera un momento Voy a hacer un... Voy a hacer un horno rápido ¿Para qué? Para hacer un cubo Que es que luego se nos va... Luego se nos va... Luego nos vamos a quedar sin... Sin lava enseguida Esto es lava aprovechada A ver, hago un horno Me había hecho un horno Me había hecho un horno hasta ahora Me parece Oh, ah no No es diamante De uranio Y hacemos ahí Ay, cabrón Si ves de uranio, coge loco que escasea Tengo tres de uranio Estás pesadito, ves, espeleto Vale Toma, te mato palazos Ay... A ver... ¿Qué es por aquí? Creo que hay otro spawner de daña ¿Crees que hay? Si, es un creo bastante fuerte Ah, es que no sabía que decías Un spawner de... Logro obtenido mejor que el hierro What the fuck? Pero si he hecho hierro ¿Qué me estás contando? Pues hay un logro del willcrash Que te lo... Que lo tienes que ver que es buenísimo ¿Qué tienes que hacer? Claro, estoy aquí en una corriente y además Es una que la daña Ahora luego lo hago, sí, sí Ah, pero se hace fácil Sí Mata a tu amigo con... Con una llave inglesa Todavía un huevo Se llama... El logro se llama... Por la fila Half-Life 3 Half-Life 3 Nada, nada, eso sería una palanca Bueno... Half-Life 3 confirmed Mata... Mata a tu amigo Con... Con una palanca en tres golpes Qué cabrón el game, ni huele Ahí va lo que has dicho Tío, es que no lo saca Lo tiene ahí... Lo tiene ahí, pero no lo saca Es una palabrota Joder... Cómo me maten aquí en la mina esta súper oscura Por tener que llevar el mierdazo este Que no sé en qué gran día se te ocurrió ¿Eh? ¿Te parece una buena idea esto? A mí hago los spawners de araña, tío Un día que dijiste... Sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta serie con un... Logro ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que hay cuatro spawners ¿Juntos? Sí, tío Ahí se puede hacer una trampa muy interesante, eh Tarde, ya los he roto Vaya por dios Más lava ¿Pero qué problema sucia es esta? Dejadme en paz, malditas arañas Qué asco de bicho ¿Has visto cómo se puede así decir palabrotas? Maldito, asco... Bueno, sí Se te permite decir todo eso Mientras... O sea, si tú dices una palabra Mientras yo lleve la voz de la censura Te la paso ahí instantáneamente, eh Esto que es la... La bomba caliente esa Sí Podríamos hacer eso, ¿no? Al final del episodio El que la lleve... Se come un rosco Ostras Qué susto Madre mía, estoy viendo una de cobre Tío, me ha saltado una araña ahí de... De la nada Qué asco Tiro la carne de... De oso, eh Es que... Yo he puesto la voz de la censura Porque tu contenido no es... No es... Para todas las edades O sea, tu contenido es... Ah, que... Que el cobre de diferentes mods No se estaquea Claro ¡Ah, muy rico! Pero si lo haces... En la esmeltery, sí Se convierte todo en el mismo día Ah, dos hue... Dos huecos de inventario, wala Ha gastado Pues... Si lo metes todo en la esmeltery Sabe de un tipo solo Ya, pero... No tenemos la esmeltery aquí Ya, bueno Madre mierda llevo... Es que mierda no es una palabrota... Es... Una expresión... Un modo de vida Lo había puesto todavía, eh ¿Eh? ¿Eh? Que todavía llevo puesto el calabazón Ahora lo voy a quitar ya, eh Ah, ya, ya... Hay que quitarme lo... Me cuesta bastante ¿Te acuerdas que te dije que el cobre era lo que más iba a haber? Lo que más iba a haber... No, no... Sí, te creo Pues ya está Está inundado esto Luego no servía para tanto, ya verás Sí, no... En realidad sí que es útil, eh Hombre, podemos hacernos armaduras de esto constantemente Somos los caballeros naranjas No, pero para hacer los cables y todo Somos los caballeros naranjas Cuando nos asentemos un poco más y... Hagamos una zona aparte de la montaña Solo para... Tus mierdas eléctricas Esto no ha contado Como palabrota Eh... No, no, tío Hay que instalar una farrola en casa Y todo ¿Para qué? Que vamos a poner farrolas en casa y... Ya, pero me puedes explicar para qué? Es que ya lo dijiste Pues vamos a dejarlo ya, eh Se acaba el episodio ¿Para qué? Pues en el siguiente vídeo os lo sabrán Más tensión Así tenéis que esperar hasta el siguiente ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós